Las autoridades del Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911, presentaron un balance de las emergencias registradas durante este feriado, señalando que la atención tuvo muchas, muchas llamadas y se lograron evitar 516 delitos. Con la ayuda de las 7.437 cámaras de videovigilancia, ubicadas estratégicamente en todo el territorio nacional, se han evitado que se cometan 516 delitos. Se registraron 37.202 emergencias atendidas por el ECU 911, de las cuales 26.878 corresponden a Seguridad Ciudadana, 4.076 son las de Gestión Sanitaria y 3.624 de Tránsito y Movilidad. En cuanto a las emergencias relevantes, cuya atención ha sido articulada por los servidores del ECU 911, destaca lo ocurrido el sábado 8 de octubre en Carchi, en el sector del Puente de los Andes. Se registró un siniestro de tránsito en el que estuvo involucrado un bus interprovincial con 21 personas heridas.